Es el momento y el tiempo de escuchar los trascendidos de la prensa nacional en la voz de Brenda Morales. ¿Qué tal, Jaime? Estas son las columnas de domingo 5 de octubre. Bajo reserva del Universal. La mansión de Lache en Querétaro, un capo aventajado, a punto de entrar al medio siglo de edad, se movía con muy bajo perfil en la sociedad queretana. Héctor Beltrán Leiva, el jefe de uno de los cárteles de la droga más violentos de la última década, utilizaba los servicios de la ahora exmilitante del Partido Verde, Germán Goyeneche Ortega, para mover sus negocios entre las familias pudientes de Querétaro y Guanajuato, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo. Pero los líderes de las mafias siempre tienen la tentación de las mansiones, una conducta prendida desde hace muchos años. Los investigadores dieron con la residencia de Lache, en un exclusivo fraccionamiento de Juriquilla. Hace unos días, nos dicen, hubo un operativo en el lugar, y al menos el arresto, de otra persona ligada al capo, detenido el 1 de octubre. Templo Mayor de Fray Bartolomé, en Reforma. Ni cabe duda de que Jesús Murillo Karam enfrenta una tarea complicada, pues para resolver el caso Tlatlaya, lo primero será saber quién miente. Ante tantas versiones contradictorias, alguien no dice la verdad, o por lo menos está torciendo la realidad. Al inicio, el propio ejército afirmó que aquello había sido un enfrentamiento, versión que avaló el gobierno del mexiquense Herubiel Ávila. Sin embargo, el testimonio de una sobreviviente le dio la vuelta al caso y a las autoridades. No les quedó de otra que entrarle al tema. Así fue que llegamos a la sorprendente historia de tres soldados rebeldes que, contra toda lógica e instrucción, entraron por su cuenta a la madriguera de los criminales y acabaron con ellos en un par de minutos. Ahora, la Sedena acusa de insubordinación a 25, pero la PGR los quiere juzgar por homicidio. ¿Y Herubiel? Ruega que no le pregunten. Y reza para que nadie le conteste. Trascendió de milenio. Que más de un perredista se sorprendió ayer de la forma en que fue organizado el primer pleno de su noveno Consejo Nacional. Y es que, a diferencia de ocasiones anteriores, además de personalizar los lugares designados para los consejeros, se separó, mediante vallas, a los invitados especiales y a los medios de comunicación. Cerraron incluso los accesos a las escaleras de emergencia, con lo que generaron inconformidad entre los asistentes. Pepe Grillo, de la crónica de hoy. La fosa. A lo largo de la tarde, el personal de las redacciones de medios electrónicos y de prensa siguió con atención el caso de las fosas clandestinas encontradas en Iguala, Guerrero. ¿Estarán ahí cuerpos de algunos de los normalistas desaparecidos? Era la pregunta de Cajón. Si son de los normalistas, sería una nota mayúscula. Si no lo son, será de todas formas una tragedia. La descomposición de esa localidad queda expuesta sin misericordia. ¿Cómo pudo llegarse a este extremo sin que los organismos de inteligencia lo detectaran? ¿Las oficinas de inteligencia de las dependencias del Gabinete de Seguridad y el CISEN no detectaron que la policía local era brazo armado del crimen organizado? Gracias a Brenda Morales con los trascendidos de la prensa nacional.